Corazón, que siempre entregas la vida en la cancha Y con orgullo nos llenas el alma Con valor y coraje, con respeto y pasión Miles de voces, un corazón En tu porque llena la vida Sangre azul, que de esperanza el corazón benditas Y con tus triunfos llenas de alegría Siempre con fuerza y entrega Porque el arte en azul no es tu corazón Porque somos un gran equipo Porque nada detiene a nuestra visión Quizás no siempre estamos contigo Porque el arte en azul no es tu corazón Porque somos un gran equipo Porque nada detiene a nuestra visión Quizás no siempre estamos contigo Que en cada juego vamos tras la gloria Y nuestros triunfos llenas de alegría Y nuestros triunfos llenas de alegría Sin pura, somos un gran equipo Pero la vida en azul no es tu corazón Porque somos un gran equipo Porque nada detiene a nuestra visión Cruz Azul siempre estamos contigo Porque el arte en azul no es tu corazón Porque somos un gran equipo Porque nada detiene a nuestra visión Cruz Azul siempre estamos contigo Porque el arte en azul no es tu corazón Porque somos un gran equipo Porque nada detiene a nuestra visión Cruz Azul siempre estamos contigo